...como está proponiendo Podemos, con Iglesias como vicepresidente controlando el CNI y con el apoyo directo o indirecto de los independentistas. España no se merece el cambio, como está proponiendo Podemos, con Iglesias como vicepresidente controlando el CNI y con el apoyo directo o indirecto de los independentistas. Bienvenidos una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Ya han escuchado a nuestro querido presidente de gobierno, Pedro Sánchez, alias Falconetti, pues mintiendo una vez más. Si faltaba alguien, si faltaba alguien en el CNI, era el señor Pablo Iglesias y ya le tenemos. Vamos a tener al chico de los recados de la dictadura bolivariana de Caracas, lo vamos a tener sabiendo de todos los secretos de Estado. Atención, amigos, que este régimen va a una velocidad, este nuevo régimen va a una velocidad de vértigo. En definitiva, lo que estamos viendo es cómo el régimen de 78 se está degradando por instantes, más rápido que incluso que Venezuela. Con Pablo Iglesias controlando los secretos de Estado, amigos, estaremos a merced de esas narcotictaduras que, por cierto, son las que están interesadas que el señor Pablo Iglesias se meta dentro del CNI. Todo un auténtico escándalo que lo vamos a ver hoy aquí en el Mundo al Rojo. También, amigos, tendremos que ver lo que ha pasado en la Moncloac, donde Quintorra ha sido recibido como si fuera el zar de todas Rusia, Falconetti de rodillas, con todo su equipo de gobierno, amigos, poniendo en ridículo a una nación llamada España. Porque, desgraciadamente, este hombre, amigos, es el que nos representa a todos nosotros. Y, por otro lado, tenemos nuevas noticias del caso Ábalos. No se nos vayan, porque sabemos ya con exactitud qué es lo que tenían las maletas de Delsi Rodríguez. Tenemos las declaraciones del exdirector del Servicio Secreto venezolano diciendo lo que llevaba Delsi Rodríguez, lo que trajo aquí a España y también por qué vino aquí a España. Y, atención, alerta máxima, ya tenemos aquí al coronavirus. Lo tenemos en nuestro país hermano, en Italia. Y aquí, en España, ya empiezan a darse los primeros casos. Siete y un hotel con más de mil personas en cuarentena. Todo eso lo vamos a ver hoy en el Mundo al Rojo, porque os hemos preparado el mejor de los programas posibles. Con nosotros estará el gran Carlos Cuesta, que no va a hablar del Pablo Iglesias y del CNI. Y también va a estar, como no, como una semana más, José Antonio Vera, del periódico La Razón. También estará nuestro querido doctor, el doctor José María Aguilar, que vuelve al Mundo al Rojo. Don Sergio Cebolla, que nos va a hablar de las últimas novedades del caso Ábalos. Raad Sarán, que nos va a decir si Mahoma inventó la seguridad social o no. Y también Alfredo Perdiguero, muy, muy enfadado con el conejito de Duracel. Y, como no, nuestro querido profesor, don Roberto Centeno. Un auténtico programador que no lo pueden perder, eso lo hemos dicho. Pero antes de nada, vamos a decirles dónde nos pueden ver ustedes. Nos pueden ver en la TDT de Madrid, en la frecuencia 24, 45 y 57. También nos pueden ver en la comunidad valenciana, en la 8 Mediterráneo. Y, como no, en Aragón, en la 8 Zaragoza. Si ustedes no están en estas comunidades autónomas, nos pueden seguir en www.eldistrito.es o www.distrito.tv.es. Nos pueden seguir también en las redes sociales, en Twitter, arroba, mundoalrojo o hashtag, rumundoalrojo. En Facebook, Distrito TV y en el canal de YouTube, amigos, que estamos batiendo todos los récords. Pues daros las gracias, una vez más, por estar ahí. Y dar las gracias a nuestra querida Mari Carmen por gestionar y moderar el chat de YouTube. Vamos a seguir, amigos, y vamos a decirles dónde nos pueden mandar todas sus quejas, todas sus denuncias. Ahí tienen el teléfono de WhatsApp al 669-728-673. Ahí, amigos, pueden todos ustedes mandarnos las denuncias para seguir fiscalizando a los políticos. A esos políticos que están dejando el país patas arriba. Y vamos a empezar porque, como siempre digo, lo que pasa en España no tiene nombre. Y tener a un muchacho, al muchacho de Caracas, tenerle de vicepresidente segundo, pues ya desató todas las alertas. Pero tenerle en el CNI un personaje que está siendo investigado porque supuestamente ha recibido dinero de potencias extranjeras. Séase Irán, séase Venezuela, Ecuador o Bolivia, amigos, va a disponer de todos los secretos de Estado de nuestra querida nación. Era lo que decía Falconetti que no lo iba a permitir, pues ya lo ha permitido. Ya tenemos a Pablo Iglesias en el CNI y además tenemos a Pedro Sánchez, amigos, pues de rodillas, no sólo con los sediciosos. Y hay que decir una cosa muy importante que a todo el mundo se le está escapando. Ojo que Venezuela es la única nación que se ha puesto del lado de los golpistas en Cataluña. Ojo, ojo y atención, porque ahora tenemos a su chico de los recados, la vicepresidencia, y a nuestro querido presidente de gobierno que no sé qué está ocultando. Porque está de rodillas también ante Venezuela, que esto se puede desintegrar lo más rápido que nos imaginamos. Ustedes imagínense, Falconetti apoyado por un partido que es una franquicia de Venezuela, que a la vez está apoyando el golpe de Estado en Cataluña. Esto se puede desarrollar los acontecimientos en la universidad que ustedes ni se imaginan. Y tampoco uno se iba a imaginar que los medios de comunicación o algunos medios de comunicación empezaran a no hablar del caso Ábalos, a empezar, vamos a empezar a meterlo debajo de las alfombras. ¿Qué es lo que tiene el caso Ábalos y qué empresas están pagando a esos medios de comunicación para que empiecen a ocultar el caso Ábalos? De una forma muy sutil. Ya lo estamos viendo cómo descaradamente, descaradamente, esta semana, pues los medios, muchos medios han parado de informar. Amigos, es que parece que está todo escrito. Parece que el señor Ábalos se va a salir de rositas, porque si ya determinados medios, y estoy hablando medios de la derecha, ya se callan, como ustedes ya saben, pues ¿qué va a pasar aquí en este país? No tenemos, la mayoría de los medios están a favor de la izquierda y la ultraizquierda y los pocos que quedan de la derecha también se encallan ante este escándalo, pues la vamos a recibir, vamos a recibir todas en la misma, todos los golpes en la mejilla a la vez. Porque esto parece a mí que no tiene solución. Es verdad que unos cuantos valientes seguimos hablando y seguimos denunciando y informándoles a ustedes de lo que está sucediendo. Una nación como la española, pues ha dejado en manos de los políticos muchísimas cosas. Ha dejado que los políticos pongan las manos en los medios de comunicación, que pongan las manos en la sociedad civil, tomando esa sociedad pues como prácticamente secuestrada. Y ahora vemos los resultados. Los resultados es que estamos huérfanos ante lo que viene. A lo que viene, amigos, es un deterioro democrático, social y económico de dimensiones que ustedes no se imaginan. Porque aquí ya no es que una narcodictadura tenga placer un Estado occidental, el gobierno de un Estado occidental, un Estado europeo como el español. No, es que la degeneración de la sociedad viene de muchos años. Tenemos a los ninis, tenemos a los menas, tenemos a miles y miles de personas chupando del edario público a gente que no ha trabajado en su vida. Y mientras tanto, la mitad de la población, la clase media, la que usted, a la que usted, como yo, pertenecemos, tenemos que estar trabajando día y noche para levantar este país y para mantener a esta manada de vagos. Pues todo esto, amigos, se tiene que parar de una vez por todas. Tenemos que estar de acuerdo a lo que pagamos, a esos impuestos que pagamos. Y en estos momentos, nuestros impuestos están dedicados para pagar a un gobierno que está supuestamente controlado por una narcodictadura. Y la otra parte de los impuestos no está parada en los servicios, sino para que ese gobierno compre voluntades. Ojo en qué nación nos estamos convirtiendo. En una nación muy parecida, ¿saben ustedes a cuál? Exactamente, a Venezuela. Y recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y vamos a continuar, porque son muchísimas las noticias que han sucedido, pero sobre todo tenemos que ver cómo un ministro de España pues hace el ridículo en el Congreso de Diputados. Y se vuelve violento. Y le recuerda a la oposición el 11M, por cierto, el 11M que manipuló el Partido Socialista y gracias al cual ganaron las elecciones. Manda, analice la cara dura que tiene esta gente recordárselo a la oposición. Pero cuando ustedes ya ven a un personaje como Ábalos ponerse de esa forma tan violento, pues uno se da cuenta que está escondiendo, está escondiendo la verdad. Y está, además, siendo ya cada vez más investigado y puede ir poquito a poco, puede que salga del gobierno y posteriormente que salga del cárcel. Vamos a escuchar lo que dijo Ábalos en el Congreso de Diputados. Mire, lo que no se puede es tratar de decir un discurso de voy a por la mentira y me construyo 300 falsedades. Las falsedades de la sala VIP, del paseo por el duty free, de las 40 maletas, de la llamada telefónica, del oro. Pero vamos a ver, ¿ustedes hablan de la mentira? ¿El partido de la mentira que nos hizo creer a toda España y al mundo que el atentado peor que ha tenido España lo hizo ETA para salvarse? Ustedes, ustedes, que a los soldados del YAC 42 no quisieron identificar, ustedes, ustedes son el partido de la verdad. Ustedes son los que no usan la policía cuando estamos yendo ahora a los salofondos. Ustedes, ¿ustedes les preocupa a Venezuela? ¿Les preocupa a Venezuela? Después de haber usado las ayudas a los españoles. ¡Dimisión! 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 Pues dimisión, señor Ábalos, qué envergüenza. Cómo lanza, cómo lanza la tinta negra como el calamar el señor Ábalos. Es que es increíble. Ahora saca el 11M, el 11M, o sea que el Partido Socialista saque el 11M, que salieron a las calles, que gracias al 11M ganaron las elecciones del 2004 y cambiaron el destino de la historia de España. Y que saquen el YAC 40. Bueno, la verdad, amigos, que esta gente va a hacer lo que sea. Vamos a ver cosas trememundas cuando veamos a esta gente contra la espada y la pared. Porque estos no han venido, como dijo Álvaro, yo he venido aquí para quedarme, ojo. Y además acompañado con los comunistas. Y además acompañado con alguien que no vemos, que están al otro lado del Atlántico y tienen un presidente que su nombre, su letra, su apellido, la principal, empieza por M. ¿Ya sabéis por qué? Pues exactamente por ese. Vamos a seguir con el señor Ábalos. Porque a pesar de que la oposición, pues cada una va por libre, y que los medios de comunicación, pues algunos empiezan a retroceder y parece que ya no quieren hablar del caso Ábalos, pues tenemos que hablar que un juez, el juez del caso Desi Ábalos, ha solicitado a Interior un informe sobre el protocolo de recepción de pasajeros. Al parecer se trata de la primera diligencia que ha adoptado el juez Antonio Serrano tras asumir todas las querellas y denuncias presentadas en relación con este encuentro para investigar si se ha cometido algún tipo de delito al tener Desi Rodríguez prohibido entrar en el territorio de la Unión Europea. Ábalos ha sido denunciado, como ustedes ya saben, por presunta prevaricación. Ojo, que ya empiezan a moverse, porque como ustedes saben, el juzgado 31 se ha hecho, digamos, el juzgado competente de todas las querellas que se ha puesto contra Ábalos. Fue el primer juzgado que abrió dirigencia, bueno, que se puso la denuncia, la denuncia y la querella del partido, la OCRAT, y luego el resto de querellas de Ciudadanos, del Partido Popular y de Vox, pues han sido, han ido al juzgado número 31 por, bueno, porque tiene, es el que ha empezado, digamos, el proceso principal, ¿no? Luego, más tarde, hablaremos con el señor Sergio Cebolla de este tema, porque, lógicamente, tenemos que saber toda la verdad de lo que está pasando en el caso Ábalos. Y, amigos, tienen que escuchar esto, tienen que escuchar esto porque, yo creo que el señor Ábalos si viera este vídeo se le caería todavía más la cara de vergüenza, pero, claro, vergüenza no tiene ninguna. Estamos hablando que el director de la inteligencia venezolana dice que Delsi Rodríguez traía oro y divisas a España. Ojo, que estamos hablando de Manuel Cristófer Figueras, que fue el antiguo director del SEBIN, el servicio secreto venezolano. Este señor lo dice clarito y fíjense si él sabrá lo que llevaba Delsi Rodríguez porque es el modo operantis que se ha utilizado en otras ocasiones, que llevaba oro y dinero para comprar voluntades aquí en España. Esto es increíble, que venga un país tercermundista a comprar las voluntades que falta por comprar aquí en España y además que el gobierno esté en clara, en claro compadreo con esta narcodictadura. ¡Qué vergüenza! Pero vamos a escuchar al exdirector del SEBIN lo que dijo en Es Radio. Habiendo trabajado en la inteligencia venezolana, ¿sabe usted a qué vino Delsi Rodríguez a España la noche del 19 al 20 de enero de este año? Bueno, Juan Pablo, con todas las referencias e informaciones que poseo, presumo que hay varias vertientes. Una, concretar la negativa del gobierno de España para que recibiera al presidente Juan Guaidó para de esta forma tratar de generar un efecto dominó en otros países en la Unión Europea. Otra, es un tema que tiene que ver con algo que se ha subestimado y es la relación del PSOE con la dictadura. Esa relación se afianzó en los tiempos del expresidente Rodríguez Zapatero y quien llevó esa relación fue el embajador Caúl Moró que por cierto en este momento esto está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción Española. Además, él actuaba como enlace entre el PSOE y Podemos. Todo indica que fue mediante pagos vía PDVSA primero con Hugo Chávez y luego con Nicolás Maduro financió a Podemos vía PSOE. Eso es un vínculo que siempre ha estado allí y hay mucha información es muy probable que parte del mensaje de Delsi Rodríguez Zapatero y a Pablo Iglesias es que ese caso está allí latente. Además, he conocido a la estrecha relación de Delsi Rodríguez con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Pareciera que los une a una conjura de venganza familiar. Delsi por el caso de papá que fue artífice del secuestro del industrial estadounidense William Frank Mijão por cierto el secuestro más largo de la historia política de Venezuela y a Rodríguez Zapatero por la muerte de su abuelo en la guerra civil española. También la entrega de fondos en efectivos para ser distribuidos a diferentes delegaciones allá en Europa dada la imposibilidad que tienen de entregar esos monumentos en transacciones electrónicas estos fondos irían a financiar las diferentes actividades diplomáticas o políticas en el régimen de Nicolás Maduro allá en Europa comprando conciencias voluntades pagando propaganda. Pues lo dice muy claro amigos está hablando claramente de la relación de Rodríguez Zapatero del régimen de Maduro y de la relación de esos dos con Podemos y quién gobierna ahora mismo en España los representantes de esos dos partidos y ya te mencionaron se está hablando de comprar voluntades o sea está hablando claramente que ese dinero es para comprar voluntades ¿qué voluntades? jueces políticos etcétera aquí en España es un auténtico escándalo pero para hablar de este tema tenemos que conectar con el principal del partido laócrata estamos hablando de don Sergio Cebolla y que ya le tenemos al otro lado del teléfono buenas noches don Sergio buenas noches buenas noches a todos señor Cebolla una pregunta muy clara después de escuchar al director del del SEBIN a usted y a todo cualquier español tiene que estar temblando de miedo de lo que tenemos ahora mismo en este país porque directamente lo que deja a las claras que la llegada de Dersi Rodríguez aquí a España fue para poner orden en el gobierno de España y para que cumplan con lo que tienen que cumplir después de haber recibido supuestamente lo que han recibido bueno como hemos podido escuchar todos ¿no? la situación del gobierno de España y de una visita de Dersi Rodríguez no es casualidad ni era como decía el ministro Ávalos ni a salvarla sino que verdaderamente si se cumple y es así lo que se logra demostrar lo que estaba diciendo este señor pues evidentemente es de una gravedad absoluta ¿no? una gravedad digna de ser considerado como cómplice o cooperador necesario ¿no? las vinculaciones con el asunto de PDVADESA en la audiencia nacional ¿no? la compra de voluntades posible blanqueo de capitales etcétera ¿no? ya está claro de que a ustedes bueno el juzgado número 31 va a llevar todas las causas todas las querellas que se ha puesto contra el señor Ávalos y además ha empezado a abrir ya diligencias explíquenos un poquito cómo va el proceso pues efectivamente el juez de de instrucción número 31 de Madrid ha abierto ha pedido a Interior que aclare cómo cumple la prohibición de la Unión Europea de que los dirigentes bolivarianos pisen suelo europeo es decir cuál es el protocolo ha pedido al Departamento de Grande Malasca que aclare quiénes son los encargados de aplicar el veto a la vicepresidenta de Venezuela Delsi Rodríguez pues como puede estas son las diligencias que actualmente antes de entrar en el fondo del asunto y verificar la misión a trámite de la querella que se puso ante ese juzgado de instrucción pues va a verificar que verdaderamente cuál es el procedimiento y quiénes son los funcionarios que ordenaron la inaplicación de la ley de extranjería ¿no? Señor Cebolla también esta semana hemos visto cómo determinados medios de comunicación pues han dejado de un lado de hablar de este tema de forma descarada ¿qué opina usted de que haya tantos medios que estén de lado de bueno del poder y de este poder que según dijo el exdirigente del SEBIN pues está bastante corrupto por una narcodictadura bueno nosotros apostamos porque en España haya libertad de prensa y libertad de información ¿vale? y eso está relacionado íntimamente con que para que haya libertad de decisión tiene que haber libertad de información y prensa para eso evidentemente las fuentes de financiación de los los grupos mediáticos ¿no? los grandes holdings mediáticos tienen que ser conocidos por todos los ciudadanos y tiene que haber una transparencia ¿no? deliberadamente el asunto este ha estado 20 días sin saltar a los medios de comunicación ¿no? incluso saltando así hay muchos medios que nuestra organización que fue la primera en presentar la querella ante el Tribunal Supremo y la querella ante el Juzgado de Instrucción de Madrid pues todavía son reticentes incluso a nombrarnos ¿no? como organización que lo que quiere es que en este país haya pues independencia de poderes y una serie de de que podamos tener nuestro futuro en nuestras manos ¿no? en nuestras manos de las organizaciones políticas ¿no? Don Sergio Cebolla muchísimas gracias por haber estado en los micrófonos del Mundo al Rojo y la próxima semana le esperamos a usted aquí porque vamos a dar una exclusiva a nivel mundial muchísimas gracias a vosotros y efectivamente la semana que viene estaremos allí en nuestro estudio y podremos hablar largo y tendido de acuerdo no se lo pierdan amigos porque la próxima semana ya les adelantamos a todos ustedes que se va a dar aquí una exclusiva pues a nivel nacional que lógicamente ustedes no se tienen que perder el Mundo al Rojo vamos a seguir porque le hablábamos que el CNI recela de la entrada de iglesias en la comisión de inteligencia estamos hablando que hay tensión y recelos porque el líder de Unidas Podemos conozca temas sensibles que comprometen la seguridad nacional lo cierto es que muchos de los agentes del centro no se fían ni del vicepresidente del gobierno ni de toda la nebulosa que hay en torno al partido el líder de Unidas Podemos tendrá literalmente acceso a los secretos de estado y a los asuntos más sensibles que orbitan en torno a España todo un hito ya que incluso el vicepresidente del gobierno podrá saber si el CNI investiga a su partido o si hay alguna pieza abierta para descriptar su relación con los gobiernos bolivarianos de Sudamérica atención a esto amigos que lo estamos viendo ya muy claro va a toda velocidad la bueno el proceso de parecernos a Venezuela va más rápido de lo que usted se cree y no sé qué esperan y no sé qué esperan todo el mundo la sociedad en general porque es que cuando estos señores cojan todos los resortes del poder olvídense olvídense porque esta gente cuando viene es para quedarse estos que hablan que el gobierno va a durar poco no están cogiendo los resortes porque quieren implantar un estado totalitario como en Venezuela y si no pues vean el siguiente vídeo donde el señor Iglesias pues no te descarta en Televisión Española pues que Casado un día esté en la cárcel mientras que el presentador de Televisión Española pues más o menos asiente escúchenlo no tiene la capacidad de vetar a nadie y tiene que asumir quiénes son los interlocutores políticos si el señor Casado acaba un día en la cárcel y sigue siendo el jefe del Partido Popular y tengo que hablar con él pues iré a la cárcel a ver al señor Casado ojo que ya está adelantando lo que va a hacer cuando este este Frente Popular desarrolle sus políticas meter al jefe de la oposición en la cárcel ya el señor el subconsciente la ha traicionado y si algo tiene Iglesias que aparte de que muchas veces mienta muchas veces dice las verdades porque él lo dice o sea quiero un estado como Venezuela quiero un estado como la Unión Soviética quiero un estado comunista y si ha adelantado que el señor Casado vaya a la cárcel que se vaya preparando el señor Casado que se vaya preparando porque esta gente tiene muchísimo peligro vamos a cambiar de tema y vamos a ver el ridículo espantoso que ha hecho Falconetti en la Moncloa así es Falconetti dejando en ridículo a toda la nación para seguir manteniéndose en el poder se ha reunido con un tipo que está inhabilitado con un bandido y se ha reunido en el palacio de la Moncloa un lugar que pagamos todos nosotros con una cuadrilla de bandidos y allí reconocen pues más o menos han reconocido a Cataluña como si fuera o al presidente de Cataluña un tipo inhabilitado como si fuera el emperador de todas las rusias vamos a ver el siguiente vídeo conflicto que definen como de naturaleza política en Cataluña se reúna una vez al mes y busque posibles consensos que deben formularse en el marco de la seguridad jurídica omitiendo cualquier referencia a la constitución de 1978 como ya había ocurrido en otros documentos suscritos meses atrás entre el gobierno central y el catalán así lo contempla un comunicado conjunto que las dos delegaciones han pactado al término de una reunión de tres horas en Moncloa sobre esta primera reunión Torra ha compartido algunos de los temas que han expuesto que esta es una mesa para abordar el conflicto político que hay en Cataluña que es un conflicto que nosotros entendemos y la propuesta es muy clara que se basa en el ejercicio del derecho de autodeterminación y en la amnistía sobre este asunto Montero asegura que no esperan frutos a corto plazo tenemos que ser capaces de encontrar fórmulas imaginativas que nos permitan identificar esos puntos de encuentro para avanzar en la superación del conflicto político que es lo que hemos expresado ambas delegaciones que queremos hacer con el transcurso y con el inicio de estas reuniones de esta manera se ha acordado también que las reuniones de la mesa se celebren alternativamente en Madrid y Barcelona en las sedes oficiales de los gobiernos que se acuerden por el momento la próxima se celebrará en Barcelona según ha manifestado el presidente de la Generalitat en rueda de prensa pues han escuchado ustedes bien esta noticia el señor Falconetti acaba de acabar nunca mejor dicho con la constitución española acaba de destruirla esa reunión significa el fin de la constitución porque el partido que gobierna en España junto a su socio de coalición han dicho que se van a pasar la constitución la norma suprema de este país por el arco del triunfo y lo que están hablando en esa mesa de negociación hablan de un conflicto político perdón de un tipo que está ahí reunido que ha sido inhabilitado por los tribunales y de una panda de sediciosos que han dado un golpe de estado ¿habla usted de conflicto político? no, no, no tiene que hablar de bandidos de bandidos que se han hecho con el poder rompiendo la legalidad y de otros bandidos o presuntos bandidos que encima les están dando la razón para mantenerse en el poder porque estamos en la época de los bandidos y ustedes que son buenos entendedores se darán cuenta de que ¿cómo es posible que esté pasando esto en este país? que un tipo como Torra inhabilitado ponga de rodillas al presidente de la nación más antigua del mundo que es España increíble vamos a cambiar de tema amigos y vamos con las encuestas porque ojo ojo con las encuestas que hacen que el partido de Santiago Abascal pues esté casi alcanzando ya los 60 escaños también el partido popular parece que avanzan pero la caída de Ciudadanos no le ha hecho desarrollarse al partido de Casado todo lo que tenía que haberse desarrollado vamos a ver los primeros gráficos de las encuestas ahí lo tienen ustedes según la encuesta del Ectopanel de Ectomanía.es estamos hablando de que el partido socialista tendría 27,7% el partido popular el 20,4% Vox llegaría hasta un 17% y Unidos Podemos un 13,3% y Ciudadanos un 5,3% amigos si ustedes ven estas encuestas ven esos resultados deja una cosa clara que si no hay una unión de los partidos de centro derecha no se va a ganar a la izquierda porque sumemos por ejemplo imagínense ustedes que se une el partido popular y vos imagínenselo sacarían un 37% ahí ahí sí que podría ahí sí que podría haber un gobierno alternativo pero mientras tanto no se una a los dos principales partidos Falconetti de momento representa al partido más votado vamos a seguir vamos a seguir porque estas encuestas lo que nos dicen es que algunos partidos el centro derecha lo que se están cambiando son los votos dentro del centro derecha no hay un cambio de la opinión pública los que hayan votado a la izquierda que no voten o que vayan a votar a la derecha no se ve ese traslado de votos sino votos del partido popular a vos o de vos al partido popular o de ciudadanos a partido popular o vos por lo tanto algo se está haciendo mal cuando la opinión pública pues no es consciente de todo esto que está pasando algo están haciendo mal los partidos de la oposición y ya los venimos avisando que están más preocupados de su cortijito que de verdaderamente de estos problemas tan serios que tiene la nación vamos a seguir amigos porque queremos hablar de las encuestas en Andalucía y en Andalucía van bastante bien para los partidos de centro derecha si nos ponen el gráfico ahí lo tienen ustedes miren el partido popular estaría empatado con el partido socialista ojo que esto si es importante el avance del partido popular ahí tenemos Unidas Podemos que tendría 20 escaños Bosch que da un salto bastante grande respecto a las últimas elecciones que se caería aproximadamente 18 escaños y Ciudadanos se caería 11 aquí el centro derecha amigos sí que se está imponiendo con bastante claridad en Andalucía pero es cierto que extrapolar extrapolar estos datos al conjunto de España es muy complicado ¿por qué? porque lógicamente Andalucía pues tiene un voto más españolista si ustedes se van a ir a Cataluña verán que ahí las caídas del centro derecha o los datos del centro derecha son malísimos o si se van al País Vasco o si se van a una u otras regiones de España por lo tanto para ganar el gobierno de España solo necesitamos una cosa unión de todos los partidos primero porque el sistema electoral actual si vas desunido beneficias al contrario y ahora mismo la situación de España amigos está que arde es una situación muy precaria estamos en un momento crítico con el peor presidente que podíamos tener y en una crisis no solo económica sino de valores ojo una crisis económica de valores y una crisis que hace que nuestra sociedad se tambalee por instantes no me gustaría pensar ni un solo instante ¿eh? cómo podría estar España con estos tiempos gobernando diez años o cuatro no me gustaría ver imágenes de Venezuela aquí en España por lo tanto señores políticos pónganse pilas y todos a una como Fuente Vejuna a echar al felón de la Moncloa nos vamos a publicidad y volvemos en unos instantes ya les avisamos de la dureza de estas imágenes yo cuando digo las cosas las cumplo son Yes no las cumplo de vida a a a a a a a